Hoy día Nuevo Pudahuel está en el Liceo Ciudad de Brasilia para contarle y mostrarle a los alumnos cómo el aeropuerto funciona y cómo Nuevo Pudahuel puede ofrecerle oportunidades laborales. Es importante que la comunidad sea parte de la construcción y que Nuevo Pudahuel también pueda entregar de vuelta todos los esfuerzos especialmente laborales para los adolescentes y niños de los colegios, que sepan que la creación del aeropuerto y la atracción de nuevas aerolíneas también tiene beneficios para la población y la comunidad. Este taller de Nuevo Pudahuel permite que los estudiantes puedan proyectarse. Para nosotros es una ayuda, es una contribución, fundamentalmente porque necesitamos abrir el abanico de posibilidades que tienen nuestros estudiantes para seguir en el mundo laboral y académico. En estos talleres han participado diferentes profesionales de Nuevo Pudahuel, como nuestro departamento legal, nuestra gerencia técnica, nuestra gerencia de operaciones o nuestra subgerencia de servicio al cliente, para transmitir la experiencia tan diversa que tenemos en la empresa. Lo que más me llamó la atención fue lo de la práctica. Servicio al cliente, de los chavitas rojas, igual me llamó la atención. Varias cosas porque todo lo que dijeron ahora uno no lo sabía y es interesante ya que podía estudiar y trabajar o surgir mientras trabajaba yo mismo en el aeropuerto. En la parte de las operaciones, porque igual te puede ayudar a surgir, te llevan por el camino que le dicen que no es correcto.